Nunca hay que tirar la toalla. En el año 1983, cuando preguntamos a la Administración Regional de Asturias qué pasaba con los osos, cómo se iban a proteger, la respuesta es que los osos se iban a extinguir, que no había sitio en una sociedad moderna como la de Asturias para que hubiera osos y desarrollo socioeconómico. Yo soy Roberto Arta Sánchez y soy el presidente del FAPAS. El FAPAS es una organización que ha nacido en Asturias, una región del norte de la península ibérica de España, y aquí desde hace 35 años estamos trabajando en conservación de la naturaleza. Principalmente trabajamos con especies que están en peligro de extinción, como es el caso del oso, de los buitres, pero también trabajamos con especies muy problemáticas como el lobo. Hay cámaras de FAPAS que llevan algunas 12 años en el mismo sitio, 12 años fotografiando las 24 horas del día, los 365 días del año, todo lo que pasa por delante. Entonces es una herramienta de trabajo que te permite tener un control no solo sobre el oso, sino cómo evoluciona el resto de la población, los lobos, los jabalís. Pues cerezos, cerezos debemos tener como 5.000. Sí, sí, no te preocupes. Tenemos un programa muy importante de plantación de árboles, todos los años plantamos entre 20 y 30.000 árboles en zonas de montaña, y es un proyecto que se llama Frutos para el Oso, y es plantar árboles que producen alimento para el oso o para los animales salvajes. Es decir, son árboles que producen cerezas, avellanas, nueces, manzanas, en fin, todos los frutos que aportan recursos alimenticios a la fauna salvaje. Asturias es una región muy montañosa donde hay muchos animales salvajes, y tradicionalmente la caza tenía mucha importancia, especialmente en los pueblos. La gente cazaba para tener carne para comer. Y matar osos era una tradición de prestigio. Antes se perseguía al oso legalmente. Luego ha venido la ley y ha sido muy difícil convencer a las personas que ya no tenían que matar osos. Lamentablemente, todos los años hay osos muertos. Y hace poco ha aparecido un oso muerto, y tenemos un problema, porque cuando aparece un oso muerto, la administración regional siempre dice que es un oso muerto por la naturaleza, por causas naturales. Pero biológicamente podemos conocer cuando un oso está muerto por causas naturales o está muerto por otras causas, por veneno, por disparos. Tenemos ahora muchos problemas con la administración, porque ellos quieren ser los que salvan al oso. Pero sí hay momentos muy malos, cuando hemos descubierto cazadores furtivos, y esos cazadores furtivos son familia de políticos muy fuertes de la administración de Asturias y la administración ha apoyado a los cazadores furtivos y ha hecho una lucha para que FAPAS no pueda trabajar en la montaña. Cuando empezamos a trabajar en los años 80 del siglo pasado con los osos, la población que teníamos en las montañas cantábricas era de unos 40 ejemplares, y en estos momentos la población de osos posiblemente esté en unos 300 ejemplares. Sigue teniendo el problema de la extinción, todavía no están todos los problemas solucionados, pero está mucho mejor que cuando empezamos. Nosotros demostramos que sí es posible que hay un desarrollo socioeconómico, que la gente de los pueblos podía vivir con carreteras, con luz, que podía tener un nivel de vida equiparable como el de la ciudad, y los osos no tenían por qué desaparecer. Entonces nunca hay que tirar la toalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!